Gracias, señor presidente. Señorías, es increíble que vengan aquí a hablar sobre compromiso con la convivencia democrática y sobre rechazo al odio y al fanatismo y hayan hecho aquí la mayor demostración de odio y de fanatismo que se haya visto jamás en esta Cámara. Su sectarismo y su intransigencia no tienen límites, no tienen límites, señor mancas. Cuánta miseria moral. Qué pena, qué pena. Señorías, ustedes presentan una proposición no de ley sobre el compromiso de la convivencia democrática y el rechazo al odio y al fanatismo. Eso es lo que presentan ustedes y nosotros estamos al 100% con ustedes. Estamos al 100% con ustedes porque rechazamos de pleno el odio y el fanatismo, porque nos asquea y nos repugna el odio y el fanatismo. Todo tipo de odio y de fanatismo contra cualquiera, en cualquier circunstancia, siempre y sin excusas. Fíjense si nos repugna que precisamente por eso estamos aquí, precisamente por eso Vox es la tercera fuerza política de este país, porque somos muchos los españoles que estamos hartos del odio y del fanatismo. Del odio y del fanatismo hacia nuestra patria, del odio y del fanatismo hacia nuestra historia, hacia lo privado, hacia nuestras tradiciones, hacia nuestros valores cristianos, hacia la familia tradicional, hacia la fe de muchos españoles y especialmente del odio y del fanatismo de nacionalismos excluyentes que han secuestrado, chantajeado y asesinado y que en lugar de estar condenados al ostracismo están sentados en sus escaños gracias a ustedes y a su traición al pueblo español. El vídeo al que se refieren en su moción, porque en su moción se refieren a un vídeo concreto y es el que ha motivado esta iniciativa, por cierto una iniciativa muy floja y muy poco preparada para pensar sobre un tema tan importante, tanto que han tenido ustedes que autoenvendarse incluso. Es repugnante, pero es tan repugnante como muchos otros vídeos a los que ustedes no le dan importancia porque no van dirigidos contra los suyos y que precisamente por eso, porque no van dirigidos contra los suyos, ustedes justifican como libertad de expresión o como jarabe democrático. Pero los responsables de estos vídeos tan lamentables nunca son solo sus autores, señorías, sino también quienes alimentan el odio con sus soflamas y quienes desentierran y promueven y renueven y remueven el lodazal sin ningún tipo de escrúpulo en busca de rédito político, como hizo aquí el 29 de abril el vicepresidente del Gobierno, el señor Pablo Iglesias, cuando amenazó desde esta tribuna con quitarse de encima la inmundicia que, según él, representa Vox, después de señalar a sus 52 diputados insultándolos y difamándolos gravemente. Eso es lo que hizo el señor Iglesias aquí, delante de todos, destilando odio en sus gestos y en sus palabras. Y a ustedes, señores socialistas, les pareció estupendo. Todos ustedes aplaudieron a su vicepresidente y a ninguno pareció abochornarles semejante barbaridad. A ninguno. En 2018, tras las elecciones andaluzas, el señor Pablo Iglesias arengó públicamente a las masas pidiendo la creación de un frente antifascista para frenar a Vox. El resultado fueron manifestaciones violentas, con agresiones y destrozos de mobiliario urbano. Y ustedes tampoco dijeron nada. No dijeron nada. También debió parecerles estupendo. Señorías, ustedes saben bien, lo saben muy bien, que este acoso y derribo que ejercen sin piedad contra nuestra formación ha tenido como consecuencia multitud de actos violentos contra Vox, contra nuestros simpatizantes, afiliados y cargos públicos, no solo a través de vídeos y de ataques en las redes sociales. Estamos hablando de agresiones físicas y verbales, de amenazas de muerte, de fuerza bruta ejercida de forma salvaje para impedirnos celebrar actos políticos incluso en campaña electoral. Y a ustedes no les ha importado. Han permanecido callados. Ninguno de ustedes ha clamado contra ese fanatismo y ese odio. Ninguno. Silencio sepulcral, señorías. Silencio sepulcral de una derecha cobarde que se pone de perfil para no mancharse de barro ni la suela de los zapatos. Y silencio sepulcral de una izquierda que considera lícito permitir que se use el grado de violencia que sea necesario para evitar que se expresen los que opinan diferente. Este es el compromiso con la convivencia democrática que tienen ustedes. Este es el compromiso que vienen a reclamarnos hoy aquí. Permítanme que les diga que son ustedes unos hipócritas. Unos hipócritas y unos cínicos. Pero lo peor no es que ustedes no le den importancia al fanatismo y al odio cuando se ejerce contra los demás. Lo peor es que lo fomentan porque creen que a los adversarios sí se les puede insultar, difamar, agredir y acosar. Y como a los adversarios sí se les puede insultar, difamar, agredir y acosar, hay que convertirlos en alguien a quien se lo merezca. En alguien a quien se pueda odiar. Y entonces recurren ustedes al comodín del fascista porque, puesta la falsa etiqueta, todo vale contra el fascista. Hacen ustedes exactamente lo mismo que hacían los nazis con los judíos. Exactamente lo mismo. Una vez convertidos en cucarachas ante los ojos de la opinión pública, hacerlos desaparecer es pan comido. Y en esas están ustedes, en esas, en hacer creer a la opinión pública que somos cucarachas. Pero los diputados de Vox y sus cuatro millones de votantes solo somos gente común y corriente, que defiende pacíficamente sus principios y sus ideas y que no merece el maltrato al que ustedes nos someten. Y por eso no deja de sorprendernos que venga… Señoría, debe terminar, por favor. Me va a disculpar un segundo, por favor. Con la convivencia democrática, quienes provocan tanto odio y tanto fanatismo desde las instituciones, que lo hagan precisamente los que son los artífices de una ley de memoria histórica que es puro odio y puro fanatismo, porque nace del revanchismo. ¿Cómo pueden venir a hablarnos de convivencia democrática si ni siquiera entienden que el pueblo español fue capaz de perdonar los horrores de la guerra civil y de hacer borrón y cuenta nueva? Es que no se dan cuenta de que son ustedes y son de ustedes los responsables de que se hayan vuelto a abrir heridas, que ya habían cicatrizado. Es que no saben vivir sin el enfrentamiento y el odio. Es que no saben perdonar. Señoría, su partido, ese del que tanto presumen, tiene un pasado criminal tan terrible o más que puedan tener otros. Debe finalizar. Con sus sacas, con sus torturas, con sus fusilamientos. Su partido tiene las manos manchadas de sangre, de la sangre de muchísimos inocentes. Ustedes nunca pidieron perdón y, aun así, ustedes fueron perdonados. Fueron perdonados. Así de grande es la generosidad del pueblo español. No estaría de más. Señora Ruiz, señora Ruiz, termine por favor. Sí. Y que perdonaran también, no estaría de más. Que dejaran de rasgarse las vestiduras solo por los actos violentos contra los suyos y que condenaran también los actos violentos contra los demás. Señorías, y termino. Estamos de acuerdo con ustedes en que el fanatismo no entiende de colores ni de siglas y, por eso mismo, estaremos siempre en contra de la incitación al odio y a la violencia contra el Gobierno. Pero también estaremos siempre en contra de la incitación al odio y a la violencia contra los partidos de la oposición y sus votantes y contra las instituciones del Estado, la Casa Real, el Poder Judicial, más todavía si se hace desde el propio Gobierno de la Nación. Incluyan también a nuestra… Señoría, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.